Ya no tienes cosa La canción le da una depresión Toda, llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en un sol Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar No hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Now you're kicking and screaming a big dad I'm trying to get your friends to come, jala, jala Ya no me copia nada Soy ya no vale nada Sale pa' la disco, solo quiere cerrar Pero se confunde con...